El proceso de vacunación contra COVID-19 se reanudará aquí en Pérez Celedón el próximo martes 3 de agosto y durante esa primera semana del octavo mes del año se habilitarán varios centros para que las personas puedan recibir la dosis. Del 3 al 6 de agosto, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, estarán habilitados el Polideportivo de San Isidro del General, el Salón Comunal de Palmares, Eváis de Pavones y Eváis de San Andrés. Del 3 al 6 de agosto, pero de 2 de la tarde a 6.30 de la tarde, estará habilitado el Eváis de Villaligia. Para el martes 3 de agosto, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, estará habilitado el Eváis de Barrio Los Ángeles. Para el miércoles 4 de agosto, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, usted podrá vacunarse en el Salón Comunal del Carmen en Cajón. Para el jueves 5 de agosto, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, en el Salón Comunal de Pejiballe. Y para el viernes 6 de agosto, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en el Salón Comunal de San Pedro. No va a ser el único bloque de vacunas que nos van a entrar, sino que semanalmente nos van a estar entrando diferentes cantidades de vacunas. Entonces, si por casualidad alguno de nosotros no encontró una ficha en esta semana, pues que no se desespere que vamos a tener la próxima. Según el dato suministrado por el Área de Salud de Pérez Celedón, pueden vacunarse personas de 12 a 19 años con factores de riesgo y de 20 años en adelante sin factores contra COVID-19.